... Continuamos al descubierto y ahora vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia en representación de la unidad, Richard Mardo. Muy buenos días, Richard. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Andrina. Gracias, Venevisión, por esta oportunidad. Hay temas interesantes que podemos hablar en la mañana de hoy. Hoy a las 2 de la tarde va a estar la primera discusión en la Asamblea Nacional sobre el Código Orgánico Penitencial. ¿Qué propuestas lleva Primero Justicia? Bueno, nosotros desde la campaña hemos realizado diferentes propuestas porque siempre nos ha preocupado el tema social. Nosotros no le hablamos a los más débiles, sino trabajamos por los más débiles y por eso hemos realizado la propuesta de la ley de primer empleo, por la ley de desarme, la ley de titularidad de las tierras urbanas y siempre nos estamos enfocando en los temas sociales porque cada visita que nosotros realizamos a las diferentes comunidades hemos detectado las debilidades que se encuentran en las diferentes barriadas de nuestro estado y de toda Venezuela. ¿Qué tan viable es la ley de desarme? ¿Es esto factible? ¿Puede ser real? Totalmente, es cambiar la cultura, una cultura que estamos proponiendo que es la cultura de la paz, cambiar la cultura de la violencia por la cultura de la paz. Cuando hemos realizado los diferentes estudios nos hemos dado cuenta que entre 7 y 10 millones de armas se encuentran en todo el país y si es posible que nosotros a esa gente manteniéndole en secreto, pudiendo realizar diálogos con ellos, cambiar esas armas que se encuentran en el país por viviendas, por trabajos dignos. Nosotros creemos que si es posible esa cultura de la paz, pero no es una cultura únicamente que tiene que realizar un partido político. Nos tiene que haber un entendimiento de todo el país para que en nuestro país exista la paz, para que en nuestro país esos temas tan importantes como vemos que cada madre cuando sus hijos salen de sus casas, la preocupación de que vuelvan sanos a su casa. Pero sí creemos que es posible. Dios quiera que en la Asamblea Nacional, hoy vamos a presentar esa propuesta, ayer el diputado Caldera se la presentó al país pero hoy la vamos a presentar en plenaria, que sea discutida, que nos quitemos el tema partidista y que entendamos que el país es mucho más importante que un partido político, que una ideología y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con esa propuesta y como la hemos venido trabajando con la ley del primer empleo que nos hemos dado cuenta que hay jóvenes que se gradúan de técnicos en la universidad y cuando salen a buscar trabajo, bueno, le piden experiencia mínima de 5 años. Como un joven que se acaba de graduar en la universidad, un tecnológico, una bolivariana, va a tener experiencia. Esas son las cosas que nosotros queremos cambiar y transformar. Dentro de las cosas que también ustedes proponen están las propuestas de vivienda. Veíamos esta mañana una noticia donde el diputado Irán Gaviria con usted realizaban un recorrido y hacían un planteamiento de 100.000 viviendas para el Estado Aragua. Totalmente. Nosotros hace poco, cuando fue al ministro Molina y al ministro Ramírez, le entregamos una propuesta en materia de vivienda para la construcción de 100.000 viviendas dignas. Esa propuesta fue recibida por el ministro, estamos esperando la respuesta. Son en los terrenos del Arsenal, en Maracay. Dios quiera que les presten atención, Dios quiera que despoliticen este tema tan importante. Y nosotros, en poco tiempo, si existe la voluntad política, nosotros pudiéramos tener viviendas en Maracay. La construcción de 100.000 viviendas, eso es un anteproyecto que también se lo vamos a presentar al ciudadano gobernador, donde pudiéramos estar construyendo 100.000 viviendas en estos espacios. Y aparte, no únicamente la vivienda, porque la vivienda es un problema estructural, donde también tengamos hospitales dignos, donde tengamos la Universidad de Aragua. Nosotros en el Estado de Aragua no tenemos universidad, también la construcción de una universidad en esos espacios. Existen los espacios, lo que queda es la voluntad de un gobierno que quiera construir viviendas dignas. Nosotros le vamos a meter la lupa a todos estos temas tan importantes que tenemos en el Estado de Aragua. Hemos aprobado créditos adicionales importantes, sin importarnos, mire, como nosotros lo dijimos en campaña, nosotros hemos levantado la mano en la Asamblea Nacional cada vez que el pueblo del Estado de Aragua tenga una necesidad y sea para beneficiarlo. Nosotros vamos a seguir trabajando desde la Asamblea Nacional, sin importarnos la ideología, sin importarnos el color de franela de la gente. Nosotros creemos que sí es posible transformar en el Estado de Aragua, que sí es posible sacarlo de esa terapia intensiva en la cual se encuentra, donde el tema de la vivienda es un tema súper importante. Mira, por el Estado de Aragua han transcurrido aproximadamente 11 ministros y todos los ministros lo que hacen es prometerles vivienda a nuestro pueblo y hasta el día de hoy no han cumplido esas metas con el tema de vivienda. Más allá de la voluntad política, ¿qué es lo que ha hecho falta? ¿Cuántos recursos se necesitan para la construcción de estas 100.000 viviendas? Es que yo creo que el problema de Venezuela en los últimos 11 años no ha sido el problema de los recursos, es la falta de voluntad de construir viviendas. Mira, de sentarnos también en una mesa y dialogar con el sector privado, porque el gobierno tiene que construir viviendas y darle la oportunidad al sector privado. Como lo dijimos anteriormente, para nosotros estafadores de cuello blanco o estafadores de cuello rojo, para nosotros lo mismo. Lo que queremos nosotros es que en el Estado de Aragua se cumplan con las viviendas que tenemos que construir. Pero actualmente, ahorita, hace poco, el gobernador del Estado dijo que se están construyendo 12.500 viviendas, que tienen 12.500 viviendas que se están construyendo del Estado de Aragua, pero esas viviendas que se están construyendo muchas tienen 5, 7, 8 y 9 años. Y aparte, no únicamente construir la vivienda. En el Estado de Aragua las pocas viviendas que ha entregado el gobierno del presidente Chávez, lo que hacen es adjudicarle la vivienda y no le entregan la titularidad de la tierra urbana. O sea, que nosotros queremos que cuando te entregan una vivienda tú seas dueña de tu vivienda. No únicamente una adjudicación para que el día de mañana te amenacen si no te pones una franela roja, si no votas a favor de un gobierno. Nosotros creemos que la gente tiene que ser libre, que la gente tiene que darle la oportunidad de ser dueña de su vivienda para que el día de mañana, si Dios ni lo quiera, un padre o una madre fallece, que sus hijos puedan heredar la vivienda. Eso actualmente no está pasando. En el Estado de Aragua, ¿cuál es la realidad luego del incidente ocurrido en Cabín? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el seguimiento que le han hecho ustedes a esta situación? Totalmente. Mira, han pasado 60 días, 60, 65 días, y hasta el día de hoy ni el ministro de la Defensa, ni el gobierno regional, ni el gobierno nacional, le ha dicho a los araguaños qué está pasando, qué ha pasado. Explotó y más nunca se ha dicho nada, ni han dado una rueda de prensa para decirnos fue a causa de tal. Eso para nosotros ha sido un secreto. El problema no ha sido únicamente lo material, porque hay muchísimas viviendas todavía con muchísimos problemas de techos, de problemas de infraestructura. El problema también es psicológico. Hay gente que cuando se acuesta a dormir a las 3, 4 de la mañana sienten el temor de que pueda ocurrir una explosión nuevamente. El llamado es al gobierno, a que le diga a los araguaños, que le diga a los venezolanos qué está pasando, cuál es el problema, qué ocurrió ese día. Eso no puede seguir siendo un secreto y le pedimos una explicación al gobierno porque para nosotros los araguaños es importante que Cabin salga de donde se encuentra para que esas 270 hectáreas que quedan todavía también presentamos un proyecto habitacional donde se pudieran construir 10.000 viviendas dignas más. ¿Cuál es la propuesta? ¿Para dónde proponen ustedes se traslade Cabin? Mira, el Estado de Aragua, al sur del Estado de Aragua, ocupa el 70% de nuestro territorio. Nosotros proponemos, esto es una propuesta, de que lo saquemos de Maracay y llevarlo al sur del Estado de Aragua. Y ahí hay espacio suficiente. Pero lo importante y lo que piden los vecinos es que Cabin no puede seguir estando en esa zona urbana tan importante. Han pasado 100 días desde la instalación de la Asamblea Nacional. ¿Cuál pudiera ser el balance de estos primeros 100 días de gestión parlamentaria? Mira, de verdad que yo me siento contento con esta nueva experiencia que tenemos en el Parlamento. Por encimita, te voy a decir, hemos reconstruido más de 8 canchas deportivas en diferentes espacios del municipio de Girardot y del Estado de Aragua. Hemos estado en contacto directo con nuestro pueblo. Hemos realizado parlamentarismo de calle desde San Vicente, hasta Brisas del Lago, San Carlos, el sur de Maracay. Y estamos contentos porque no hemos perdido la conexión. Le hemos demostrado a nuestro pueblo que somos diputados de todos los aragüeños y no de un sector, de los que votaron únicamente por nosotros. Nosotros hemos entregado ayudas sociales en diferentes sectores del Estado de Aragua. Hemos atendido a más de 800 personas en los últimos 100 días para entregarles ayudas sociales. Agradecido de las empresas privadas por todas estas donaciones que hemos recibido para poder cumplirle a un pueblo que quiere vivir mejor, para cumplirle a un pueblo que sabe y que tiene esperanza de que la política pueda hacerse de una forma diferente, de que la política no es exigirle a un pueblo que se ponga la franela de un color ni que se mantenga con una ideología. Nosotros creemos que el pueblo tiene que ser libre y que nosotros estamos construyendo un Estado para todos por igual. Eso es lo más importante. Y esa injusticia que ocurre hoy a diario en el Estado de Aragua la estamos combatiendo con mucho corazón y con mucho trabajo. El tema de la seguridad, ¿cómo está en su región? Bueno, mira, en el Estado de Aragua desde el mes de enero hasta el mes de marzo son muertos aproximadamente 200 personas por armas de fuego. Es un tema importantísimo. Nosotros hemos pedido una reunión con el ciudadano gobernador para hacer propuestas interesantes, para que nos sentemos y para que entendamos. Y nosotros no responsabilizamos únicamente al gobierno regional. Nosotros queremos participar en una mesa de diálogo donde todos somos importantes, donde todos podemos llevar propuestas interesantes. Pero eso sí, tenemos que hacer. Nosotros hemos criticado al gobierno regional, pero inmediatamente hemos acompañado eso con unas propuestas. Por decirte algo, en el Estado de Aragua los funcionarios y a los empleados públicos le quitaron su póliza de seguro. ¿Cómo una persona, un funcionario del Estado de Aragua nos puede salir a cuidar si ellos no tienen una póliza de HCM? Si es la segunda o tercera policía peor pagada del Estado. Nosotros proponemos una reunión con el ciudadano gobernador que entendamos que ya estamos cansados de que te tilden de diputados de la derecha, de que te tilden y que te ofendan. Nosotros estamos trabajando para reconstruir el Estado de Aragua y eso lo vamos a lograr junto a los vecinos, junto a los consejos comunales, junto a un pueblo que está cansado, pero todavía sigue esperanzado. Muchísimas gracias a Richard Mardo. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad. Él está en representación de Primero Justicia y del Estado de Aragua. Hasta aquí al descubierto. Le damos el pase a nuestra compañera Guales Camansi con más información. Gracias por ver el video.